para hablar un poco de lo que es la realidad de un equipo que tiene encantado a sus hinchas producto de lo que pasó anoche y creo que están más contentos de ustedes volviendo al grupo de los ocho Don Omar Bertelo, jugador de Millonarios, bienvenido a Blog Deportivo, buenas tardes Hola Ricardo, buenas tardes, gracias por la oportunidad ¿Dónde anda Omar? ¿Dónde lo agarramos? Ahora mismo en la casa ¿En la casa? Sí ¿Cómo vio? ¿Se iba a caer el campín anoche, no? ¿En esa última acción o no? Sí, claro, me encanta que siempre está alentando hasta el último minuto y darle esa satisfacción al último minuto creo que eso fue una locura para ellos Dígame la verdad, usted ya en ese último avance dijo esto se nos fue así, nos vamos de empate y seguimos fuera de los ocho o no? Nosotros pues teníamos la fe que en algún momento iba a llegar el gol y yo creo que en esa última jugada y yo creo que tomé una buena decisión y fue que yo levanté la cara y vi que en el área estaba Ginás y la levanté y bueno, gracias a Dios terminó en gol y sabe que los partidos se acaban cuando el árbitro pita Mejor dicho, Omar, explíqueme cómo se convirtió Omar Bertel en Cataño o en McAllister No, ya sabe que ya era la última jugada ya creo que iba como 30 segundos más del tiempo reglamentario pero bueno, yo creo que hasta que pide el gol y dije, no, yo voy a tirar el balón al área a ver qué puede pasar y ahí nos encontramos con el gol Óigame, Omar, ¿el mono Ginás es de goles definitivos? ¿Es de goles salvadores? Hasta el momento, los goles que ha hecho han sido importantes y definitivos gol de la final, para pasar a la final Sí Un gol de canción muy importante y bueno, gracias a Dios que le ha tocado a él Omar, después del partido hubo obviamente el malestar del Huila por la adición que el gol fue en el 90 más 8, casi 9 y le habían dado 7 minutos habló el técnico del Huila incluso en el Twitter también fueron bastante enfáticos con el tema después del partido, ¿alguno de ellos vino a hablar con ustedes? o después del partido, del petazo final ustedes fueron al camerino y no pasó absolutamente nada con ese tema No, no, no con los del equipo del Huila no pasó nada nosotros entramos al camerino celebramos el triunfo porque nos volvió a meter a los 8 y ya en ningún momento no tropezamos con ninguno de los jugadores Ahora, ¿no hubo rifirrafia ahí? ¿no hubo un careo de ninguno con ninguno? No, no, no Para que yo sepa, no Bueno, yo entré al camerino de una vez pero para que yo sepa, no hubo nada así que pero afecta además esto es fútbol y en el fútbol cualquier cosa puede pasar Sí, es cierto el fútbol es así, es de pequeños detalles y pequeñas circunstancias Omar, ¿usted cuánto ha crecido en esa lateral izquierda de millonarios? Ha sido un proceso de evolución bajo el mando de Gamero muy interesante, ¿no? Se sufrió a Gamero cuando no estuvo mal Sí el proceso que yo el proceso de Gamero me enseña mucho he adquirido mucha experiencia me he venido tomando la confianza ya tengo muchos partidos con millonarios bueno, quiero seguir creciendo hay muchos objetivos por delante y hasta ahora se están haciendo las cosas bien Ah, venga, usted habla de objetivos por delante ¿la selección es una obsesión de todo futbolista profesional? ¿o no está en la mira de Omar Bertel? No, sí, claro eso para todos es un sueño estar en la selección creo que estoy trabajando para ojalá algún día se me pueda cumplir el sueño Omar, le quiero preguntar por el que para muchos es la revelación de millonarios este semestre por Sander Navarro y hay muchas similitudes con usted bueno, es lateral y también es canterano ¿qué le ha dicho? ¿cómo lo ha visto a él? Yo tuve la oportunidad de hablar con él en un tiempito en la sede le dije que no le bajara que estaba jugando muy bien que tenía muchas condiciones y que tuviera los pies sobre la tierra el camino es largo y lo más duro es mantenerse y creo que lo que viene haciéndolo viene haciendo muy bien me alegra mucho por él Hola Omar buenas tardes te hablan, Gamedo yo no sé yo no sé no se ponga de ahí no se ría Omar no se ponga de ahí le ponen memorando porque yo estoy asustado porque se asustaba se estaban hablando ahorita de canteranos ¿usted qué opina del veterano? ah, el veterano es usted, el veterano cierto, el veterano Alberto el profe gamero para Omar ¿qué representa Alberto en este Millonarios Omar? tranquilo que no nos escucha el profe el profe creo que siempre ha sido un gran técnico siempre busca cosas nuevas para enseñarnos a nosotros y creo que cada día lo que hay que corregir lo corrige creo que eso nos ha enseñado a cada uno siempre está pendiente de todo lo que pasa y siempre está viendo video buscando cosas nuevas en que se puede mejorar para poder sacar el equipo adelante Omar estos últimos partidos de Millonarios no lo bueno el profe ha hablado siempre aquí a Blue Radio a Blog Deportivo y nos habla de su liderazgo y lo que quiere expresar en ustedes pero estos últimos partidos lo hemos visto bravo una cosa es en la línea cuando está en el camerino cuando está en el camerino ¿cómo es el profe? ¿cómo es ese regaño? si hay regaño si como todo técnico hay cosas que de pronto él ve en el juego que no están funcionando y él no trata de ver las cosas y si a veces no hace sus regañitos ¿se despeluca? ¿cómo regaña Gamero? ¿cómo lo regaña? no me hacemos muchachos y se pone en serio se pone en serio porque nosotros estamos asustados tenemos 90 minutos ahorita necesitamos otros 15 para ganar ha sido un poquito más bravo yo creo que un poquito más ¿cierto Omar? sí un poquito un poquito más bravo Omar de Montelíbano Córdoba ¿han salido más jugadores profesionales? ¿qué prendo el radar y no? hay un estaba Juan David Pérez en mi atico está ahorita en Jaguares él es de Montelíbano compartieron en millonarios sí compartimos en millonarios y hay otros jugadores que están haciendo su proceso en equipos profesionales pero en las inferiores todavía no han no han dado el paso ¿y hay buen material humano en Montelíbano? ¿hay buenas canchas? ¿o se necesita más apoyo? yo creo que Montelíbano si hubiera un poquito más más apoyo al fútbol hubieran salido muchos más jugadores porque hay mucho talento pero es Montelíbano ¿está cerca Tierra Alta o no tan cerca? sí como a como a 40 minutos como a 40 minutos o sea que usted ya vería de Miguel Borja ¿o no? no así de amigos a amigos no pero sí sí no salud pero pero no lo no lo conozco así muy bien claro cordobeses cordobeses que han triunfado Miguel hoy en River usted hoy en Millonarios pues Omar mire nos complace muchísimo que nos regale estos minutos escuchar un poco de las reflexiones de un jugador que indudablemente ha sido determinante que lo extrañó Gamero durante su lesión y que ahora en esta recta va a ser determinante porque va a ser decisivo Omar encontrar resultados cuando el fútbol porque a veces hay momentos ¿no? hay picos altos y bajos ese no parece un Millonarios con la misma fluidez en campo de la fase final del campeonato anterior ¿no? sí claro creo que el pues yo creo que esto se vive de partidos y como lo han manifestado mucho hemos tenido un mucho descanso digamos pero bueno yo creo que como equipo y como jugadores son una familia y siempre queremos llevar el equipo adelante yo creo que esta no va a ser la excepción de estos tres partidos que hemos sacado siete puntos ya estamos entre los ocho creo que eso nos da un aliciente más para seguir dentro de los ocho y creo que bueno vamos por buen camino usted arrancó en dos mil catorce en las inferiores de Millos ¿cierto? dos mil catorce dos mil catorce y nueve años después que amañado en Bogotá o todavía le cuesta el frío y y y extraña la arepa o el suero no 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 ya ya estoy acá acostumbrado al frío de Bogotá ajá bueno 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 pues mi querido bueno bueno yo creo que ya es tiempo de que me lo suelten porque necesitamos hacer unos estiramientos unos acondicionamientos por la tarde entonces yo creo que ya es hora de dos y cuarenta y cinco toca aprovechar el sol en este momento o si no me enverraco me va a tocar enverracar no no enverraque enverraque profe más bien despida a Omar dile algún consejo bueno Omar un consejito vaya y entrene vaya y entrene coja los guayos a indumentaria y los perros en la cancha